pero no es flex dejó de ser beta hace unas semanas y eso quiere decir que ya está disponible de manera oficial así es que puedes convertir tu antiguo pc o mat en un chromebook vámonos con esa intro y comenzamos y tal cual como lo destacado el sistema operativo de google para map y para pcs antiguos dejó de estar en fase beta y ya está completamente disponible de forma oficial y si en este vídeo te voy a estar pues obviamente induciendo un poco más acerca de este sistema mostrar un poco la instalación también explorando un poco lo que es este sistema operativo quiero destacar que en febrero de 2022 google anunció la disponibilidad de chrome west flex un nuevo sistema operativo destinado a dar una segunda vida a aquellos más o pc con windows más antiguos y convertirlos en cierto modo en un chromebook desde entonces la compañía ha estado ofreciendo la posibilidad de descargar esta plataforma de manera anticipada a través de una beta y déjame decirte que si bien es cierto ya estoy realizando este vídeo un poco tarde porque fue hace unas semanas cuando finalmente ya está completamente disponible la versión oficial por lo tanto para aquellos usuarios que tengan un equipo con características prácticamente obsoletas pueden instalar este sistema operativo y utilizarlo por ejemplo para tareas de ofimática navegación por redes sociales e internet no habría muchísimo más a profundidad a destacarlo porque sin duda es una acción ideal para prolongar la vida útil de aquellos equipos que el usuario ya no está utilizando eso es prácticamente a lo que se dedicaría este sistema su objetivo es darle vida a esos peces antiguos y llega además también para reemplazar a cloud ready el sistema operativo de código abierto desarrollado por nivel guard una compañía de google que terminó adquiriendo se en 2022 y chrome es flex además es gratuito ya sección eso sí de aquellos equipos destinados a escuelas y empresas que anteriormente utilizaban cloud ready pues la versión para educación y trabajo que mencionado sistema tendría un precio alrededor de los 20 dólares al año ahora destacando dispositivos compatibles funciones y cómo instalarlo bien instalar chrome flex también requiere una serie de requisitos aunque la lista de dispositivos compatibles es bastante extensa hay en concreto más de 400 dispositivos compatibles con fabricantes como por ejemplo acer asustos y van microsoft e incluso apple con compatibilidad en aquellos equipos anunciados a partir del 2010 la firma de hecho ha habilitado una web que muestra los modelos aplicables y si estos funcionan correctamente en chrome es flex o si tienen algún inconveniente a la hora de utilizar alguna que otra función de hecho también hay otro sitio web en la cual se muestra todos los dispositivos compatibles con el modelo exacto te lo voy a estar dejando abajo en la descripción prácticamente denotando si funciona o no con el sistema prácticamente te destacan todos los modelos en específico así es que vale la pena que le eches un vistazo a ese sitio web y respecto a la instalación de manera completamente rápida porque esto es lo mismo que ya abordado en otros vídeos de chrome web flex recomendarte utilizar lo que la herramienta chrome recovery utility que puedes encontrar la enlaces abajo en descripción tener una usb para que de esta manera está identificando la y de esta manera instalar de manera completa lo que el sistema ahí en esa usb la cual después la vamos a estar boteando proceso de instalación completamente muy fácil muy sencillo los pasos de lo está indicando el propio programa donde puedes alojar lo que es este sistema para después ahí crear esta imagen de disco la cual como he dicho la vamos a estar boteando y posteriormente una vez que se haya creado esta unidad de medios vamos a ir a las opciones de bios ahí en prioridad de arranque perdón para usb y de este modo una instalación completamente muy fácil no hay demasiada complejidad en poder instalar chrome el flex tal cual es muy sencillo de poder instalarlo te dice te da la bienvenida de chrome el flex conectarte a una red wifi ahí estarás creando todos los servicios de uso ahí estar iniciando si quieres que la instalación de chrome en flex sea para ti o para un menor ahí lo puedes estar configurando de manera prioritaria y también te va a estar pidiendo la dirección de tu cuenta de google porque obviamente se trata de una versión de chromebook así es que te lo estará pidiendo y prácticamente después todo el contexto es muy fácil muy sencillo de poder iniciar ahí en un sistema el cual se instala de manera súper fácil súper sencilla y explorando ya un poco ya entrando a respecto a la interfaz y funciones chrome es flex es muy similar a la versión original de chrome o es es decir incluye el mismo diseño es el mismo la integración con el asistente de google y la posibilidad de utilizar chrome y otras aplicaciones y plataformas de la compañía es muy similar a chrome es y chrome es flex sin embargo no está contando con google play store más sin embargo si hay algunos métodos para realizar esto ya seguramente en próximos vídeos lo estaremos viendo por lo que de momento no cuenta con google play store no es posible descargar aplicaciones de terceros de momento como dicho tanto en el área de notificaciones cuenta ahí con varias secciones como por ejemplo ahí tener el modo oscuro activado o no la visibilidad para que no nos esté afectando nuestros ojos hay ciertas opciones de captura de pantalla área de notificaciones completamente muy similar a chrome es el audio de las configuraciones ciertas opciones para tomar captura en lo que es google meet ahí acceso directo y bueno sin duda que son completamente funciones muy similar que encontramos en chrome es de hecho también ahí tenemos ciertas herramientas de archivos ahí obviamente la compatibilidad con google drive claro que sí y la carpeta de descargas que obviamente nos permitirá como dicho ser un sistema operativo que está constantemente conectado a internet para descargar navegar hacer uso de nuestros archivos y también la compatibilidad con lo que son elementos archivos de linux que esto hay que destacar lo que es únicamente enfocado más que nada para los developers así es que podrías estar encontrando toda la compatibilidad con ciertos archivos de linux y bueno de ahí en fuera podemos tener otras herramientas como por ejemplo dibujar crear ciertos elementos ahí con canvas también ir explorando toda el área del web store donde encontramos todas las extensiones que nos podrían ser de utilidad porque como he dicho esto va muy enfocado a pcs antiguas que puedan utilizar programas que no sean demasiado pesados es decir extensiones de ahí de la chrome web store así es que hay un sinfín hay prácticamente un sinfín de hecho podríamos estar ahí ubicándonos con google play store pero no está activado así es que te llevas una gran sorpresa porque puedes si puedes descargar lo que es blc por ejemplo puede estar descargando herramientas de ofimática toda esa clase de herramientas y las puedes estar encontrando pero google play store no está accesible más sin embargo en otro vídeo lo podemos hacer podemos hacer uso de calculadora gmail google chat google drive hay también lo que es mensajes playbooks todo lo que podemos encontrar el chrome web es de manera ilimitada y obviamente la compatibilidad como he dicho con linux que esto sí es más enfocado para los developers y estar ahí utilizando este sistema me parece increíble pero más que nada para darle vida a una pc que se encuentra demasiado extinta demasiado antigua si lo vas a utilizar como tu sistema operativo principal déjame decirte que es un completo error porque únicamente está enfocado para las pcs que las tenías enrumbadas pero quieres darle una segunda oportunidad así es que te voy a estar dejando los enlaces ya para que puedas descargar chrome web flex de manera completamente oficial abajo en la descripción el sitio web y también las diversas plataformas para la compatibilidad con dispositivos así es que de mi parte es todo recomendarte que únicamente lo utilices en una computadora que le quieres dar una segunda oportunidad pcs antiguos y también en mats que tengan versiones completamente obsoletas así es que nada yo finalmente me voy a estar despidiendo recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita de las notificaciones nos veremos hasta la próxima más artuto fuera beso y 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 Gracias por ver el video.